y muy buenas noches amigos de radio natividad 101.7 95.7 fm sean todos bienvenidos en este momento la novena por la acción de gracias por la beatificación del doctor jose gregorio hernández hoy en el sexto día primeramente pues vamos a dar gracias a dios por permitirnos estar nuevamente aquí en radio natividad y a ustedes por estar siempre allí en sintonía de la emisora católica del táchira hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén compartiendo con ustedes en esta novena este servidor luis martínez y andreina camargo sean todos cordialmente bienvenidos en los controles nos acompaña la señora zayda cárdenas y usted que nos acompaña a través de la señal 101.7 fm 95.7 fm y triple w radio natividad punto com bueno vamos al inicio en este momento a este sexto día donde vamos a escuchar parte de la de jose gregorio como científico esa es la reflexión del día de hoy jose gregorio como científico oraciones para todos los días por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén invocación al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu que renueve la faz de la tierra oh dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos que guiados por el mismo espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén oración inicial señor y dios nuestro como pueblo de fe queremos darte gracias y también pedirte que dispongas nuestros corazones a lo largo de estos días previos a la beatificación de tu siervo jose gregorio hernández cisneros que su intercepción nos ayude y su ejemplo nos motive a ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos a buscar a responder a la misión que nos has encomendado con la misma generosidad con la que el próximo viato jose gregorio hernández lo ha hecho siendo un hombre de fe un excelente ciudadano un médico ejemplar un buen samaritano lleno siempre de esperanza y del gozo del señor que su intercepción nos ayude en las intenciones que tenemos al rezar esta no esta novena te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén bueno hoy en el sexto día vamos a visualizarle y vamos a verle como el hombre sediento de la ciencia hombre sediento de ciencia y para ello vamos a indicarnos a colocarnos en la disposición primeramente de la palabra del señor a través de la lectura bíblica y en esta oportunidad vamos a visualizar segunda de corintios capítulo 4 versículos 5 y 6 segunda de corintios capítulo 4 versículos 5 y 6 no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo como señor nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a jesús porque el mismo dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros dándoles a conocer la gloria de dios que brilla en la cara de jesucristo palabra de dios te alabamos señor jose gregorio fue un peregne buscador de la verdad eso lo demostraba su consagración a las investigaciones en materia de ciencias médicas es un ejemplo de inquietud intelectual tan necesaria para salvar al mundo del alcismo y la indiferencia el móvil de su competencia no era en modo alguno la jactancia desabrida que busca sobrepasar a los demás sino el fuego de caridad que cubría todo su ser esa sed de ciencia se vio reflejada desde sus primeros momentos de estudiante y se vio ampliada en sus experiencias rurales en isnotum al notar que la medicina venezolana estaba retrasada en comparación a la medicina francesa la superstición que notó mucho en aquella población rural era visitada por él como una forma de entender la vida sin base sólida parecía que mientras más tocaba la miseria humana más aumentaba su proyecto de ir a estudiar a parís para poder profundizar en las ciencias médicas y así servir mejor de septiembre de ese mismo año 1888 le comentó el poco tiempo que estoy aquí me ha dado esperanza de poder reunir dinero suficiente para que hagamos nuestro proyectado viaje a europa papá dice que él cree que haré más de tres mil pesos que calculo como cifra indispensable para poder estar algún tiempo en parís su intelecto al parecer se ampliaba a medida que se especializaba nunca separó la fe de la ciencia de hecho en parís al practicar en los grandes laboratorios mientras más se sumergía en los misterios de la naturaleza más su mente se dirigía a dios y sus ministerios le causaba mucho asombro el hecho de la constitución de las células mientras sus ojos y su intelecto observaban lo más mínimo del cuerpo humano su corazón se elevaba místicamente hacia lo más íntimo de dios pasaba por su memoria la idea del libro la imitación de cristo abro comillas no trates de arrojarte bien alguno ni atribuyas a ningún hombre la virtud antes refiérelo todo a dios sin él carece el hombre de todas las cosas cierro comillas cita cita del concilio vaticano segundo los laicos incluido cuando están ocupados en los cuidados temporales pueden y deben desplegar una actividad muy valiosa en orden de la evangelización del mundo cita del papa francisco siempre es importante como científico y como creyentes comenzar admitiendo que hay mucho que no sabemos pero es igualmente importante no estar nunca satisfechos con permanecer en un cómodo angusticismo así como nunca debemos pensar que sabemos todo nunca deberíamos temer tratar de aprender más esto es de participantes en la escuela o de la escuela de verano de astrofísica oración a ti padre consagramos nuestra voluntad guíanos para hacer lo que te agrada danos la fuerza para cumplir los mandamientos y tu luz para realizar con generosidad la misión que nos has encomendado ayúdanos con el ejemplo y la oración del venerable jose gregorio hernández disneros y concédenos el don de fortaleza y el santo temor de dios que caracterizaron su vida de fe e hicieron posible el cumplimiento de la misión que le harías encomendado por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío nuestra señora de coromoto renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria san jose ruega por nosotros oraciones finales en este tiempo de gracia gozosa por la beatificación del siervo de dios queremos renovar nuestra fe diciendo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo que nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha del dios padre todopoderoso desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén amén oración final queremos darte gracia señor por la alegría que nos concedes por elevar a los altares a tu siervo José Gregorio Hernández Cisneros queremos pedirte en estos tiempos de pandemia que por su intersección nos veamos libres del mal te pedimos bendigas al pueblo venezolano por habernos dado desde Isnotún a un hombre de Dios servidor incansable venezolano que desde la ciudad de Caracas descolló su enorme labor sanadora un consagrado al servicio de los hermanos quien con su ética nos enseña y motiva a comprometernos en la construcción de la civilización del amor por Jesucristo nuestro señor amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén pues darle gracias primeramente al señor pues siempre estar aquí en Radio Natividad llevando esta novena en el sexto día nos quedan solamente tres días y recordarle que mañana a las 10 de la mañana pues estaremos transmitiendo la beatificación del doctor José Gregorio Hernández también por aquí por Radio Natividad y queremos que ustedes se conecten con nosotros a través de nuestro dial 101.7 95.7 FM porque vamos a estar en vivo y directo transmitiendo este hecho tan importante para los venezolanos para toda la iglesia católica y por supuesto para la iglesia universal que otro ser humano llegue a los altares y en esta novena en acción de gracias por la pronta pues beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros hemos tenido la oportunidad de verle en el primer día como el niño y adolescente el segundo día de verle o conocerle como el joven estudiante el tercer día de esta novena como el médico el cuarto día de esta novena como el profesor el quinto día de esta novena como hombre sediento de Dios el sexto día de la novena como el hombre sediento de ciencia para mañana pues acompáñenos a través de la 95.7 FM 101.7 FM y nuestro dial www.radionatividad.com nuestro canal de youtube radionatividad.com y el dial 101.7 y 95.7 FM para que ustedes pues bueno vamos a ir viviendo toda esta experiencia de verdad que para nosotros ha sido gratificante de muchas validas también no lo conocíamos la verdad no conocíamos estas características del doctor José Gregorio Hernández y lo hemos podido ir desarrollando durante ya seis días y bueno esperamos en el nombre de Dios pues terminar con éxito el día domingo en el noveno día recordándoles que esto es una recopilación y adaptación de los presbíteros José Alberto Rodríguez y segundo Ulacio José Alberto Rodríguez sí José Alberto Rodríguez y segundo Ulacio he tomado en cuenta que fue elaborado en el mes de abril del dos mil veintiuno bueno hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén compartieron con ustedes esta novena esta servidora Andreina Camargo y este servidor Luis Martínez en la parte técnica esta noche nos acompañó la señora Zayda Cárdenas que Dios le bendiga también por estar siempre allí acompañándonos en esta parte técnica para que todo salga bien recordándoles que al finalizar tendremos la Santa Eucaristía estamos ya en cuestión de minutos para dar inicio a la Santa Eucaristía desde nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén que Dios me les bendiga feliz noche y bueno mañana conectado a las 10 de la mañana por aquí por Radio Natividad en este hecho tan importante como es la beatificación del doctor José Gregorio Hernández que Dios le bendiga Gracias.